12 y 31 minutos del mediodía aquí en al mediodía y ayer les anunciamos a ustedes que hoy íbamos a hablar o vamos a hablar de esa idea que se le ocurrió al dictador venezolano brillante por demás de poner a disposición del juego por llamarlo así de la bolsa de valores en venezuela las acciones de las compañías de las empresas del estado el 10 por ciento el 15 por ciento cuando vimos esa noticia yo le decía a mis compañeros mira aquí la única persona que realmente nos puede hablar con propiedad de ese tema es el doctor miguel rodríguez y yo le agradezco muchísimo al doctor miguel rodríguez que ya tienen ustedes muy sonreídos en pantalla de btv que haya accedido a esta conversación entre otras cosas porque si alguien sabe de eso es el doctor miguel rodríguez así que me siento honrado privilegiado de poderlo tener en el programa jessica ballen y carlos acosta les saludamos como está bienvenido un grato placer tenerlo acá con nosotros el día de hoy un gran placer jessica y carlos estar estar con ustedes escucharlo nuevamente yo quisiera verle la cara pero pero no la no no aparece ya 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 está trabajando nuestro técnico en la comunicación de doble vía doctor bueno escuché usted la introducción como ustedes saben el doctor miguel rodríguez fue jefe del gabinete económico del segundo gobierno del presidente pérez fue el ministro de cordy plan y como yo siempre lo digo si venezuela no hubiera votado por el resentimiento y por el odio en mil novecientos noventa y ocho y hubiera votado por un plan de trabajo que hubiese convertido a venezuela en menos de una década en una verdadera potencia en la región hoy el cuento sería otro ese plan de trabajo lo proponía el doctor miguel rodríguez y lo voy a decir públicamente y yo me honré en acompañarlo y en ponerme a su disposición porque era el mejor plan para venezuela y por eso lo digo públicamente doctor rodríguez entre ese plan usted tenía algunas ideas sobre el tema de las privatizaciones o de las estatizaciones y me gustaría que las compartiera con la audiencia bueno ese plan ese plan en realidad no era para mil novecientos mil novecientos noventa y ocho mil novecientos noventa y nueve ese plan estoy escuchando mucho ruido así con ese ruido que tiene ahí no puedo hablar a ver está 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 colándose un sonido que tiene el doctor si son tan amables arriba adelante doctor gracias ese plan no era para mil novecientos noventa y ocho y noventa y nueve sino para el ochenta y nueve el segundo gobierno de carlos andrés pérez ok del cual yo fui como tú señala muy bien el ministro de planificación y el jefe del gabinete económico y ese programa era un programa integral absoluto si venezuela uno hubiera seguido hoy sería un país plenamente desarrollado y uno de los elementos centrales es que nosotros teníamos que reestructurar el estado y las empresas y las empresas si tú recuerdas la cante de en aquel momento en mil novecientos ochenta y nueve era una chatarra una chatarra en la cante de venezuela no se había invertido desde el primer gobierno de carlos andrés pérez ni en el gobierno de luis herrera ni en el gobierno y eran unos antros de clientelismo político tú agarrabas el teléfono usted debe acordar porque tú no eres tan muchachito así tú agarrabas el teléfono y te tenías que quedar diez minutos como un pendejo para que te cayera todo o no te cayera todo o no la llamada así es así es y después tenías que marcar diez veces para que te cayera la llamada esa era una empresa que estaba en ruines y nosotros nosotros hicimos dos cosas en el año de mil novecientos noventa lanzamos la segunda línea de telefonía celular de américa latina primero fue la de argentina unos meses atrás y después fue la de venezuela que en una licitación internacional impecable como todo lo que hicimos en el segundo gobierno de pérez ¿verdad? se ganó el consorcio de Bel Saúl como bandos dinero y que después fue Telcel así es déjame recordarte esas cosas que son muy importantes eso se hizo de manera impecable ¿verdad? como todas las cosas que hizo el gabinete económico y el gabinete de Carlos Andrés Pérez ahí teníamos un gran ministro también en el Congreso de Venezuela de Venezuela que era Eduardo Quintero que arrancó ese proceso después le planteamos la necesidad de privatizar la Cantebé a Carlos Andrés Pérez a Carlos Andrés Pérez no le gustó al principio la idea pero después se impuso la realidad y nos fuimos al programa de privatización de la Cantebé yo convenzo a Carlos Andrés Pérez de eso y ahí montamos ¿verdad? a un a un a un individuo espectacular un gran venezolano que se llama Herbert Torres en el Fondo de Inversión de Venezuela y dos directores míos de Cordiplan Roberto Esmí como ministro de Transporte y Comunicaciones y Fernando Martínez Mótola Cáscara Martínez Mótola como presidente de la Cantebé para llevar a cabo la privatización más impecable y transparente de la historia de América Latina que es la Cantebé de Venezuela ¿verdad? que es la que la que consigue el precio más alto de todas las empresas de telecomunicaciones que se privatizaron en América Latina lo logró la Cantebé de Venezuela logramos que participaran dos consorcios había más interesados pero calificaron dos consorcios y el ganador fue el de la GTE y la AT&T las dos empresas de telecomunicaciones más importantes de los Estados Unidos que pagaron un precio récord se ganaron al segundo consorcio de Belcán con Gustavo Cinero por más de 600 millones de dólares pagaron dos mil millones y pico a valores de hoy casi diez mil millones de dólares por el 40% de las acciones de la Cantebé porque nosotros nos reservamos el 60% para el Estado para el Estado de Venezuela lamentablemente en el desastre del gobierno de Caldera después esos 60% se venden a precios de gallina flaca pero nosotros logramos llevarnos a las empresas a las dos empresas más importantes del mundo de telecomunicaciones para Venezuela que rápidamente modernizaron invirtieron y se acabó el problema de las telecomunicaciones en Venezuela nos pusimos al mayor nivel mundial de telecomunicaciones en el país a esa a esa a esa Cantebé le correspondió también una línea de telefonía celular que fue móvil net tú te acuerdas de eso eso lo hicimos en el primer gobierno de Pérez y la privatización la hicimos en noviembre del año de 1991 un año en que Venezuela terminó como el país de más alto crecimiento en el mundo en el mundo Venezuela hicimos un programa extraordinario lo estamos ejecutando la privatización fue la más absolutamente transparente de América Latina y exitosa por eso que tú dices que yo sé el tema yo conozco muy bien el tema ok me permite interrumpir esto que está haciendo esto que está haciendo Maduro a eso iba a eso iba exactamente a eso iba a esto esto que está haciendo Maduro verdad no llega ni a una comiquita bufa ni una comiquita bufa un 5% de una una empresa que ellos destruyeron la volvieron a estatizar después que estaba en manos de las de las dos de las compañías más importantes del mundo de telecomunicaciones verdad que el país estaba embalado en la modernización de sus sistemas de telecomunicaciones estos estos personajes lamentables verdad que se han hecho del poder en Venezuela en los últimos veintipico de años pero la culpa no es el ciego sino el que le da el garrote verdad y aquello y aquello se produjo por la conspiración contra Carlos Andrés Pérez por la defenestración contra Carlos Andrés Pérez encabezada por Rafael Caldera y la acción democrática de Alvaro Lucero verdad que con los peones que tenían verdad Ramón Escobar Salón etcétera etcétera defenetran a Carlos Andrés Pérez y echan y echan por el suelo el gran programa de desarrollo de toda la historia de Venezuela que fue el gran el gran viral ya se sabía lo que era Chávez Chávez yo sabía perfectamente lo que era el 4 de febrero verdad un militar traidor que no tenía ni la más remota idea de lo que hablaba en términos de la administración del Estado que atentó contra un país que se había convertido en el país de más alto crecimiento del mundo y después fue alcahueteado por Caldera por Alvaro por el chiripero de Caldera que es el mismo chiripero que apoya a Chávez y lo llevan al poder y son los que han destruido a Venezuela en todos estos años una de las víctimas ha sido precisamente la Cantebé la otra víctima fue la segunda empresa petrolera más importante del mundo que se llamaba PDVestra esa era la segunda empresa mundial de petróleo por encima de la Exxon de la Shell de la BP de la Chevron era la Cante era la PDVestra verdad solo solo detrás de la del Aranco que ya ya se nos había montado por encima entonces y esa y esa fue otra de las propuestas que yo hice en aquel momento la privatización la venta del 20% de las acciones de PDVestra en la bolsa de Nueva York en la bolsa de Caracas porque PDVestra era una empresa que estaba avaluada a valores de hoy en más de un trillón de dólares más de un trillón de dólares y el 20% yo planteé a Carlos Andrés a Carlos Andrés casi no le di un imparto cuando yo hablé eso públicamente que agarráramos esos recursos y liquidáramos totalmente la deuda que ya nosotros habíamos reestructurado y habíamos rebajado su servicio en más de un 70% en el año de 1900 a comienzo de 1990 hicimos la negociación durante el año 1989 otra negociación que fue la mejor que se hizo en América Latina la renegociación de la deuda Venezuela que yo encabecé yo encabecé con con varios venezolanos de primera categoría y logramos rebajar el servicio infinito de los 5 años de los 5.500 millones de dólares al año a 1300 millones más del 70 del 70% doctor yo planteaba que la privatización o la venta del 20% de las acciones de PBS la debíamos utilizar para liquidar totalmente la deuda totalmente poner a las finanzas públicas venezolanas en 0 kilómetros 0 kilómetros de deuda y además para que eso que era una cantidad inmensa de recursos el 20% eso eran a valores actuales más de 200 billones de dólares sirvieran para que fueran el el componente inicial de los fondos de pensiones de los trabajadores venezolanos no de los ricachones venezolanos no de los grupos del grupo Polar ni del grupo Dinero ninguno de los grupos de ricos de Venezuela sino los trabajadores de Venezuela que han debido recibir ese aporte en sus fondos de pensiones que nosotros le propusimos al Congreso y que se hacen constituir en una realidad lo mismo que hicimos con la propuesta del fondo de estabilización macroeconómica que era el fondo soberano de Venezuela que Noruega tiene un millón y un trillón y medio de dólares de recursos en el fondo soberano y nosotros lo metimos antes que Noruega en el Congreso en el año 1991 Venezuela debía tener más de un trillón de dólares en ese fondo soberano y los trabajadores venezolanos debían tener ¿verdad? en sus fondos de pensiones bien constituidos que garantizaran el retiro decente de los trabajadores de Venezuela y eso lo liquidaron los partidos políticos de la democracia venezolana y después estos animales ¿verdad? que han destruido Venezuela en estos últimos años doctor tenemos que ir a hacer una pausa y antes me gustaría dejarle una pregunta sobre la mesa ya entre este 5 y 10% que estaría liquidando Nicolás Maduro para poder privatizar la Cantevemo y las petroquímicas también ¿es realmente un porcentaje insignificante o qué le va a dar esto realmente al régimen de Nicolás Maduro en este cambio de política que están haciendo luego de 15 años de haber estatizado estas empresas? pausa y ya venimos ok